¿Me estás buscando? Sí. ¿Sí? No. ¿No? A ver, a ver, a ver, pongámonos de acuerdo. Yo creo que sí me estaba buscando, pero tu orgullo te impide aceptarlo. ¿Alguna vez te han dicho lo insoportable que eres? Sí, muchas veces. Y con ese palito en la boca y todo el tiempo. Es que estoy tratando de dejar el cigarro. ¿Y eso te ayuda? ¿Algo? Bueno, te verías más insoportable fumando. Hay muchas mujeres a las que les gustan los hombres insoportables. ¿Conoces alguna? No, no conozco ninguna. Bueno, de todo ella en este mundo. Pobres, ¿no? Ellas, digo. Permiso, ¿eh? ¿Me vas a decir a qué viniste? No, ¿para qué? Si me vas a responder con esas frasecitas tontas y esa picardía que me resulta insoportable. ¿Siempre estás a la defensiva? Contigo sí. Mira, yo sé que hemos tenido nuestros momentos complicados. ¿Y no estás haciendo nada para borrarlos? A ver, a ver, a ver. Empecemos de cero. ¿Para qué viniste? Y no me digas que para nada porque tú misma me tocaste la puerta. Bueno, está bien. Reina está bastante mal y considero que deberíamos hacer una cadena de oración. Ya, ya. Si hay que hacer una cadena de oración, la hacemos ahora mismo. ¿En el patio? ¿En cinco minutos? Sí, sí, ahí estaré. Y si acepté hacer la cadena de oración es solo para que no me veas tan desagradable. Y si me lo pides de buenas maneras, hasta puedo dejar de chupar el monarito. Ay, papá. ¡Papá! 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 ¿Qué empezaron? Ah, Coquito, ven, únete, únete. Por si acaso el mondadientes lo dejé arriba. Por favor, no interrumpas. Oye, un poquito más de respeto, ¿no? Ajá. No, se lo dije a Coqui, hija. ¿Qué hizo, papá? No, no, nada. Pero podemos cambiar de sitio. Por favor. Mis manos son tan suaves como las de mi hija. Sí, sí, ya me doy cuenta. El agua limpia, ¿no? ¡Ah, sí! La chica que te estaba molestando ya se fue. Bueno, ya está advertida. No sé si se fue, pero está advertida. ¿Podemos concentrarnos un poco? La reina necesita de nuestras oraciones. Al menos para que no sufra. ¿Cómo está? Muy mal, hijo. Muy mal. Chalito, ya estamos aquí. En la casa de Lucho ya están llorando. Se escucha hasta la calle. ¿Qué pasó? ¿La reina ya murió? No, no, no. Porque son sus llantos y los de Shirley. Al fin Luchito será libre otra vez. ¿Cuándo no esta bestia? Que niegue el que no haya pensado lo mismo. Bueno, yo tengo poco tiempo viviendo en esta casa, pero... Qué mujercita para más insoportable que se consigue Lucho, ¿ah? Mira, si no tienes nada bueno que decir. Pero, ¿cuál es tu problema conmigo? Todo el mundo lo está pensando. Sí, lo estamos pensando, pero no somos tan tontos como para decirlo. Bueno, yo sí lo dije. Bueno, por eso yo me conseguí un profesor universitario. Porque al fin y al cabo lo que más importa es el cerebro. Sí, la tenés siempre queriendo ser la protagonista de la conversación. Más bien, ¿han visto a la francesa loca que está frente a la casa que dice que quiere hablar con nosotros? ¿Francesa? ¿Una chica de pelito así, con lentes? Sí, la que nos negó la visa en la embajada. Pero ella es la que vino a dejarnos la invitación para un festival de cine. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. ¿Y qué tal el cafecito? Muy rico, muchas gracias. ¿Me puede servir un poco más, por favor? ¡Ay, claro! ¿Le gusta su brinquimil? ¡Salud, salud! Cargadito, le gusta. Bueno, estoy muy nerviosa porque me mandaron para llevarlos a la inauguración, pero nadie me dejó hablar. ¡Ay, pero por Dios, chica! Hubieses empezado por el principio. Sí, pero tú no... ¡No! ¡Lo pasado, pasado! Bueno, yo considero que no deberíamos ir a ninguna inauguración. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay, que se muera! Sí, tenemos un familiar muy enfermo en el segundo piso. Sí, pero esto es muy importante. Sí, pero la familia es lo primero. Pero no podemos empezar la inauguración sin ustedes. Nunca antes me había sentido tan importante, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Y por qué nos invitan? Ah, debe ser un evento inclusivo. Exactamente. ¿Va a ver chela? Eh, ¿qué es eso? Cervezas. Si va, yo me apunto. Se puede comprar las cervezas que quieran. ¡Ay, ya! Charito, somos los invitados de honor. No podemos hacer ese desaire. Ay, no sé. Pero, 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 Charito, a lo mejor Reina no se muere todavía y aguanta hasta la noche. ¡Claro! ¡Claro! A lo mejor aguanta. Sí. Voy a verla. Mírala, mírala. Sí, así. ¿Qué? Un poquito más. Bella dama, no es que quiera aprovecharme de la situación, ¿no? Pero, este, el ir a su evento significaría tener que sacrificar muchas horas de trabajo y eso... Ah, sí, sí, sí. Todos. Sí, sí, sí. Trabajamos un montón. Perdóneme, perdóneme. El patronato me envió mil euros. Para Insectivar Globes. ¡Ah! Bueno, entonces, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a ver. Ah, Charo. Hola, Lucho. Mira, quería contarte que hoy toda la familia ha sido invitada a un evento muy importante, pero... ¡Ay! ¿Qué fue eso? Se debe haber caído algún adorno con el viento. Ah. Sí. Bueno, este... Mira, es un festival de cine. No sé por qué nosotros somos los invitados. Ah. Ah, el viento. El viento. Sí. Ya, mira. Bueno, nos están esperando, pero como está Reina, yo no sé si... ¡Ay! Pero, Lucho, ¿qué está pasando? Charo, Charo, la verdad es que Reina ya se siente un poco mejor. Se podría decir que sacó fuerzas de flaqueza. ¿A qué has venido tú? 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 ¿A volarte de mi pena? Reina, no sabes el gusto que me da verte levantada. De verdad, yo sé que eres una mujer fuerte y vas a luchar con tu enfermedad. Sigue adelante, Reina. Muy bien. Será mejor que regresen a su inauguración. Vayan a su inauguración, ¿eh? ¿Le afectó un poco el tratamiento? Ya no quiero que me hagas la que...